Aumentan las alarmas entre las autoridades en Panamá tras la captura de dos delincuentes ecuatorianos, más en el reporte de Linda Brand. Con la captura en la República de Panamá de dos ciudadanos ecuatorianos presuntamente vinculados a la fuga masiva en un penal de ese país suramericano, se encienden las alarmas en el país ante el ingreso de estos delincuentes ecuatorianos, los cuales podrían ingresar de manera ilegal por la frontera con la República de Colombia. En colaboración con las autoridades ecuatorianas, la República de Panamá nuevamente resaltando su compromiso con la seguridad nacional y con la seguridad regional, hace efectiva y acorde a debido proceso la orden de deportación de dos personas que mantenían alerta roja, interna e internacional con Interpol para su destino en Ecuador, retornándolos de forma segura. Exactamente estas personas están siendo requeridas por razón de su participación como piezas claves en operaciones. sabemos la crisis que está tomando a Ecuador en este momento y estas personas están vinculadas con operaciones de fuga de reos y con posiblemente casos de corrupción, por lo cual esto fue comunicado por las autoridades pertinentes y el Ministerio de Seguridad a través del Servicio Nacional de Migración en coordinación con Interpol hizo lo propio para asegurar los vidas, bienes y honra de nacionales y extranjeros en la República de Panamá. La subdirectora del Servicio Nacional de Migración informó sobre la deportación de dos ecuatorianos con un alto perfil criminal. Ecuador, ubicado geográficamente entre los dos principales productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, actualmente vive una explosión de inseguridad, lo que obligó al presidente de ese país, Daniel Novoa, a declarar el 9 de enero un conflicto armado interno complementario al estado de excepción vigente desde esa fecha y ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo operaciones militares para neutralizar a las organizaciones terroristas violentas. Este incremento criminal, vinculado al narcotráfico de la droga ilegal de la cocaína a países ricos de Europa, se dio luego de la fuga de 48 peligrosos cabecillas delincuenciales de la cárcel Esmeraldas, ubicada cerca de la frontera con la República de Colombia. Esta precisamente es una muestra, es una muestra más de que Panamá ha reforzado sus controles, ha reforzado su control, también muy específicamente con la alerta que tenemos de personas posiblemente prófugos, como en este caso, de países en conflicto. Según estadísticas del Servicio Nacional de Migración, en el 2023 se registraron un aproximado de 520 mil migrantes irregulares que ingresaron por la zona selvática de la frontera con la República de Colombia. La segunda nacionalidad con más ingresos por esta zona fronteriza es Ecuador, con un poco más de 57 mil. El Servicio Nacional de Fronteras y funcionarios del Servicio Nacional de Migración refuerzan la vigilancia en los diferentes puntos fronterizos del país, sobre todo en la frontera con la República de Colombia a través del Parque Natural del Tapón del Darién ante el posible ingreso de ciudadanos ecuatorianos vinculados a organizaciones criminales transnacionales ligadas al narcotráfico internacional. En el 2023, Ecuador fue la segunda nacionalidad con mayor ingreso irregular en la selva de Darién. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.